MEDEAS Bueno, creo que MEDEAS es una extraordinaria película, es una obra de arte, porque cada cuadro está cuidado, hermosamente plasmado, y me gustó mucho. Además, es una película prácticamente mexicana, dirigida por un director italiano, pero producida por un mexicano. Bueno, pues está mejorando, la verdad, va mejor y mejor, cuando menos en calidad, porque hace muchos años se producían muchísimas películas, pero no eran películas de esta calidad. No hablo de la época de oro del cine mexicano, sino la etapa posterior. Se hizo mucha película barata y pues no buena. Qué bueno que ahora el cine mexicano está haciendo películas que hasta ganan Óscares, ¿verdad? Y ganan premios en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!